Donde toda la vida, de tu casa no saldrá ¡Cállate! ¡Ole su abuelo! ¡Vamos a ver! ¡Cállate! 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 ¡Cuál es la tuya! ¡Cállate! ¡Hagan hecho la misma en suelo! ¡Queso la tierra que pisa! ¡Y con eso me consuelo! ¡Queso la tierra que pisa! ¡Y con eso me consuelo! ¡Ole su amor! ¡Vamos a ver! ¡Cállate! El peces fui a la iglesia, el peces a consultar El peces fui a la iglesia, el peces a consultar El peces me dijo el cura que contigo pude casar El peces me dijo el cura que contigo pude casar El peces fui a la iglesia, el peces a consultar El peces fui a la iglesia, el peces a consultar El peces me dijo el cura que contigo pude casar El peces me dijo el cura que contigo pude casar Vamos a seguir bailando esta noche, amigos, a ver quién más se anima a bailar ¿Quién más se anima a bailar? ¿Quién más? Vamos a seguir festejando a nuestra Virgen del Rosario Por esa música que dice así, maestro Vamos a compartir más música para nuestros amigos ¡Que viva la Virgen del Rosario! ¡Vamos! 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 Aunque el destino me lleve tan lejos, porque en la muerte me resuelvo al Dios. Aunque el destino me lleve tan lejos, porque en la muerte me resuelvo al Dios. Que siempre se va siempre eterno, donde no exista, pero aquí te voy. Que siempre voy a un enemigo, siempre voy a un enemigo, porque siempre hay que recordar. Que siempre voy a un enemigo, porque siempre hay que recordar. Yo sé que te vas amor, vengo a darte mi último adiós. Que siempre te vas amor, vengo a darte mi último adiós. Para que siempre, siempre recuerdes, a este ser que me da de amor. Para que siempre, siempre recuerdes, a este ser que me da de amor. ¡Que viva la fiesta! Amor, amor, que te vas, quizás para no volver. Amor, amor, que te vas, quizás para no volver. Por ti me quedo llorando, ay amor, ya no te debes. Por ti me quedo llorando, ay amor, ya no te debes. Por ti me quedo llorando, ay amor, ya no te debes. Por ti me quedo llorando, ay amor, ya no te debes. Y vamos a seguir disfrutando. Oiga, ya quiero escuchar un video muy fuerte. A ver, ¡que viva la Virgencita del Rosario! ¡Viva! Vamos a continuar, para seguir disfrutando, porque la fiesta recién empieza. Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Dame tu amor, mi vida, la vida y el mar, que no te espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, la vida y el mar, que no te espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, la vida y el mar, que no te espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, la vida y el mar, que no te espera la felicidad.